Buenos días de España, 7 y 20 de la mañana. Hoy les voy a hablar de una película bastante reciente, una película de Roman Polanski, del afamado director de cine polaco. Uno de mis preferidos. Y su película La Venus de las Pieles. Cómo se le ha dado, como se le llama en español, como se ha comercializado en español, La Venus de las Pieles. Una película del año 2013. Por ser esta la primera reseña, les diré que en un próximo video explicaré de qué van estas críticas de cine. Esto no es una crítica de cine al estilo convencional. Y no sigo ninguna regla académica, ni exigida, ni ninguna pauta de las que exigen los periódicos, las revistas, e incluso los programas de cine y de televisión. Bueno, La Venus de las Pieles. Una película de Roman Polanski. Año 2013. La película tiene solamente dos protagonistas. Los actores, los actores, los actores Emanuel Zaychner y Matthew Amalric. Emanuel Zaychner y Matthew Amalric. Apellido eslavo, me parece. Estos nombres están en todas partes. Ustedes los buscan en YouTube o donde quieran, en Google. No es el trabajo que me propongo hacer. Me lo explicaré en un video acerca de qué va este canal. Entonces, la película se desarrolla en un solo escenario. Y ese escenario es un teatro. Una sola locación. Si quitamos el comienzo, la introducción. Hay una sola locación y esa locación es un teatro. Y si lo queremos decir más específicamente, el escenario de un teatro. El escenario, perdón, de un teatro en París. Hay dos protagonistas. Uno es Tomás o Tomás Novácec. O Novácec. Tomás o Tomás, es que no sé si es checo, esloveno, alemán. Vamos a llamarlo Tomás Novácec. Novácec. Tomás Novácec es el guionista y el director de una obra de teatro que se va a estrenar, pero que aún no tiene a los actores escogidos. Necesita dos actores. Entonces, Tomás Novácec es el guionista y el director de la obra. De ahora en adelante lo llamaré Tomás. Y la otra protagonista es Vanda Jourdain. Vanda Jourdain, de ahora en adelante, es una chica que va a una audición porque quiere representar el papel, un papel en la droga, en la obra. Dije droga, en la obra. Es que no tengo guion y yo no tengo lapsos. Vanda Jourdain. De ahora en adelante yo la llamaré Vanda la actriz. La obra que van a llevar a cabo se llama La Venus de las Pieles basada en un libro llamado La Venus de las Pieles de Leopold von Sager Masoch. Un libro que según los protagonistas de la película causó escándalo en el año 1870, cosa que creo que puede ser cierta. Pero tampoco es mi intención investigar al respecto. La obra es una adaptación hecha por Tomás de un libro llamado La Venus de las Pieles de Leopold von Sager Masoch. Un libro publicado en 1870. La obra tiene dos personajes. El doctor Severin von Kuchemsky y Vanda von Dunayev. El doctor Severin von Kuchemsky es un aventurero, un hombre culto, un dandy, un diletante, un hombre inteligente, exquisito. Vanda von Dunayev es una mujer rica y aventurera, culta, interesante. ¿De qué trata la obra? Bueno, digamos que es una historia de amor, una historia de amor un poco peculiar. Al principio Tomás se iba a su casa. Ya había tenido suficientes, había visto suficientes audiciones. Ninguna le había gustado. No voy a profundizar en esto. Y Vanda, la actriz, llega en última hora. Tomás se niega a hacer la audición en ese momento y de alguna manera lo convence. Si bien comienzan, bueno, ella lo convence también no solo de darle la pauta, sino de hacer de actor. Recuerden que la obra tiene dos protagonistas. El doctor Severin Kuchemsky, que de ahora en adelante lo llamaré Kuchemsky, y Vanda von Dunayev, que de ahora en adelante la llamaré Vanda la protagonista, para diferenciarla de Vanda la actriz. Vanda cuando llega parece una mujer vulgar, ignorante, choca terriblemente con Tomás, Vanda la actriz. Pero cuando empiezan a ensayar, Tomás se da cuenta que Vanda es una gran actriz. siguen ensayando y ella lo obliga prácticamente a actuar. A medida que lo va seduciendo, obliga a Tomás, el actor, a actuar, no solamente a darle el parte. a medida que se desenvuelve la audición que Tomás, impresionado, decide prolongar y prolongar y seguir, y prácticamente casi que hacen toda la obra en la audición, a medida que transcurre la audición, Tomás se da cuenta que Vanda es una gran actriz, luego se da cuenta que se sabe la obra de memoria, que se ha leído el libro en el que está basada la obra, que es más culta, mucho más de lo que parece, que Vanda, la actriz, es un misterio. Hay un proceso de seducción. La seducción es muy interesante porque la obra es un proceso, la obra en sí trata de una historia de amor o de una historia de seducción. Y este ensayo es también una seducción. Vanda, la actriz, va seduciendo a Tomás, el guionista, el director. Luego empiezan a confundirse la obra y la realidad. Tomás Kuchensky a veces sin querer se transforma en Tomás o Tomás en Kuchensky y Vanda, la actriz, se transforma en Vanda, la protagonista. Hay momentos en que es difícil saber y está muy bien hecho, son segundos, ¿no? En que siempre, bueno, yo siempre lo sé, pero hay momentos en que es difícil saber y esto es aposta. Lo sabes, pero Polansky quiere que se sepa que se está mezclando la interpretación de la obra, es decir, la ficción con la realidad de Tomás y Vanda, la aspirante a ser la protagonista de la obra. Luego llegó un momento mucho más interesante. Bueno, luego Vanda, la actriz, empieza a improvisar y Tomás ya seducido la deja. Hay un momento en la obra en que Vanda ya no sabemos si la actriz o la protagonista o ambas convencen a Tomás o a Kuchemsky de intercambiar papeles. Tomás será Vanda y Vanda será Kuchemsky o Tomás. Termina Tomás haciendo un acto de transvestismo o Kuchemsky. Realmente esta parte es magistral y el final es absolutamente magistral. Cine para pocos, cine para élites, cine para gente inteligente, arte para gente inteligente, película de autor, película culta. Nuevamente Podransky y con la edad que tiene hace una obra maestra. Cosas que quiero que quiero resaltar. Hay implícita una crítica al intelectual de salón. Por ejemplo, cuando Vanda la actriz le dice a Tomás y seguro tu novia tiene un perrito con nombre culto y lanza un nombre un nombre culto realmente muy cómico de un personaje que te ríes y no era ese pero dice Tomás pensativo ¿no? Derrida o sea el perrito se llama Derrida yo conozco a una que su gato se llamó Telo y que es de estas intelectuales y estas artistas de mentira cineasta inédita de toda la vida y una farsante hay un momento de la obra genial quizás el más genial donde Vanda se va cambiando de ropa Vanda la actriz ella trae una maleta y se va cambiando de ropa en realidad es ella la que lo dirige todo esta banda Yurdaín que viene a hacer la audición que va a hacer la audición trae el vestuario ella termina dirigiéndolo todo se convierte en la directora en la seductora en todo en la que lo decide todo hay un momento donde ella simplemente se cambia de chaqueta se sienta en una silla y Thomas estaba recostada en un diván y se convierte en psicoanalista lacaniana además y los que sabemos de esto quedamos impresionados donde ella le dice tu novio seguramente estudió en tal lugar se crió en tal lugar el verano lo pasaba en tal lugar y el perro tiene un nombre así poco común digamos intelectualoide como y lanza un nombre que no recuerdo cuál es y Thomas asiente y dice no es ese nombre pero dice Derrida pero los que saben de pero la gente culta e inteligente entiende muy bien la ironía entonces hay una crítica a este intelectual que porque a estas personas que porque tienen dinero se sacan un título de historiador del arte o de filología se reúnen con personas supuestamente cultas tienen un alto nivel de vida y se creen unos intelectuales y además ni si y bueno creen que aprecian el arte realmente repiten lo que dicen otros y lo que dicen los comentaristas cuando te hablan de Derrida repiten lo que dicen los comentaristas de Derrida porque no han leído a Derrida por supuesto que no cuando hablan de una película repiten lo que dicen los comentaristas de esa película son incapaces de tener una opinión propia en realidad no es una pose todo no son amantes del arte mucho menos artistas mucho menos gente inteligente entonces esta crítica a ese tipo de mundo que a lo largo de su vida le ha dentro y fuera del cine dentro de sus películas y fuera de ellas esto le ha traído problemas enormes a Polanski pero Polanski ha sido ha seguido siendo Polanski esta obra también trata de la de toda la hipocresía respecto al sexo ¿no? cuando todo eso que llaman perversión y no solamente estoy hablando de los que llaman perversión a los gays o a las lesbianas donde todo esto a lo que se llama perversión incluso sadomasoquismo y que es criticado por todo el mundo y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza resulta ser que ha sido la es la fantasía de todos a todos nos pasa por la cabeza y muchos lo practicamos no estoy diciendo que yo lo haya practicado todo el sado a mí particularmente no me gusta pero muchos practicamos muchas cosas que están consideradas perversiones ¿no? y nadie lo sabe y de cara a a la sociedad lo criticamos todo cuando ¿de dónde sale esto? sale de nosotros fantaseamos con esto no pero yo solamente es una fantasía nada más eso dice la gente si es una fantasía Freud lo dijo muy bien todos queremos hacer nuestras fantasías realidad eso no cabe duda si no las hacemos realidad es porque tendría consecuencias graves o menos en nuestra vida personal por ejemplo todos fantaseamos con matar a alguien y hasta soñamos que estamos matándolo ¿por qué no lo matamos? nos traería a la cárcel muchos fantaseamos con muchos fantasean con cuestiones sexuales y no las llevan a cabo por muchos motivos por miedo miedo físico por miedo a que a que se entere alguien por miedo a que la otra persona lo diga por miedo al que dirán y bueno los religiosos por estas perversiones que estos si son perversiones que la religión les ha metido en la cabeza la religión es muy dañina muy dañina aplaudo por cierto a Islandia primera generación con 100% de ateos bueno cosas el episodio del psicoanalista o de la psicoanalista es perfecto cosas otras cosas a resaltar la obra cuando se mezcla ficción con realidad y después incluyendo el travestismo no solamente se mezcla la ficción con realidad sino ya no se sabe cuál es el hombre ni cuál es la mujer dentro de los dos protagonistas de la obra ya no se sabe ¿no? y este es mi humilde mi humilde aporte esto no pretende ser una crítica de cine ¡ah! este es mi humilde aporte de las cosas que que me han llamado la atención la recomiendo ampliamente también se puede es un drama realmente esto es un drama pero se puede ver en clave de comedia yo la disfruté como drama y como comedia gente menos inteligente podría menos inteligente pero tiene que ser inteligente algún grado de inteligencia tiene que tener la disfrutará como comedia y esto es todo por hoy la Venus de las pieles de Román Polansky hasta pronto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!